Dos hombres lesionados dejó un ataque directo sobre la avenida 20 de noviembre del municipio de Atlixco, Puebla. De acuerdo con la información, a bordo de una motocicleta iban dos jóvenes, los cuales fueron alcanzados por sujetos desconocidos que dispararon contra ellos en repetidas ocasiones. Posterior a esto, los involucrados se dieron a la fuga, a bordo de un vehículo particular. Asimismo, vecinos refieren que se escucharon al menos siete disparos. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos, mientras que paramédicos brindaron la atención prehospitalaria a los afectados, mismos que fueron trasladados a un osoicomio para su valoración médica. Una mujer perdió la vida al interior de una clínica ubicada sobre avenida Reforma Norte y la calle 14 Oriente del municipio de Tehuacán, Puebla. De acuerdo con la información, familiares refirieron que la femenina se sentía mal de salud, por lo que acudió a dicha unidad médica. Sin embargo, al llegar al punto, personal médico solicitó el apoyo de técnicos de urgencias para trasladarla a un hospital. Ante esto, los paramédicos de protección civil llegaron al punto y, a pesar de que intentaron auxiliarla, la mujer ya no contaba con signos vitales. Ante esto, pidieron la intervención de la policía científica, quienes serán los encargados de realizar las diligencias correspondientes. Mientras que personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones necesarias. Una persona fue atropellada por una unidad del transporte público. Los hechos ocurrieron en la calle Francisco y Madero, en San Pablo Xochimahuacán, al norte de la ciudad de Puebla. La persona intentaba cruzar cuando fue embestida por la combi. Al lugar arribaron paramédicos de suma, quienes brindaron atención a la persona afectada, que por fortuna no tuvo lesiones de consideración. En la zona también estuvieron policías municipales de Puebla, quienes procedieron a asegurar al conductor para afincar responsabilidades. Los incendios en Puebla capital continúan, ya que durante la tarde y noche de este lunes se registraron al menos tres incendios, uno de ellos en la colonia Villa Guadalupe, donde ardía hierba seca. En Lomas de Coatepec se reportó el incendio de basura, mientras que el tercero se registró en la colonia Bosques de Chapultepec por la quema de pastizal. En los tres siniestros, elementos del cuerpo de bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla llegaron a los puntos siniestrados para realizar las diligencias necesarias y controlar las llamas. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas en ninguno de los casos. Informo para Noti13, Pamela Muñoz.